Nuestro invitado es Alberto Idezábal. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación, Xavi. Alberto, que está en México. Creo que allí son las 12 del mediodía, ¿verdad? Así es. Todavía de día con luz. No sé si en España ya se va haciendo de noche a esta hora. Bueno, ahora como tarda tanto en atardecer, digamos, el día se alarga un poquito, pero ya se empieza a notar que el sol está realmente bajo. Bueno, pues a Alberto lo hemos invitado porque queríamos dedicar a alguno de estos diálogos excepcionales, diálogos que quieren ir versando sobre cómo está impactando la realidad de esta pandemia en nuestras realidades sociales, pero sobre todo en aquellos colectivos más vulnerables y que más lo están sufriendo. Y queríamos dedicar una de las sesiones a hacer un viaje, un viaje a algún país diferente, en este caso a un país del sur global, algún país con el que en verdad tenemos mucha relación porque nosotros como centro, como que sin justicia, es un país en el que mandamos muchos cuadernos, nos consta que llegan los cuadernos a México a mucha gente y también recibimos de México muchas reflexiones e intentamos ir compartiendo también en nuestro blog y hay muchos enlaces, digamos, establecidos ya con comunidades y con gente de México. Y pues hoy nos acercaremos, abrimos una ventana, nos acercaremos a la realidad de México en diferentes de sus facetas y lo haremos de la mano de Alberto. Él es director del grupo de Empresas Sociales y Solidarias Yomolatel, luego nos contará exactamente esto que significa en lengua celtal. Empresas que están basadas en Chiapas, en México, y a la vez es académico del Centro Internacional de Investigaciones de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Como decía Alberto, pues muchas gracias por atendernos y por poder tener este rato de diálogo hoy. No, pues sí, sí, dime, dime. La primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Cómo se está viviendo la crisis del coronavirus en México? Sí, bueno, eso. Gracias por la invitación y les mando un saludo a todas y a todos que nos escuchan, esperando que sus seres queridos y cercanos estén bien. Yo creo que la crisis del coronavirus se vive con incertidumbre, con miedo, y yo creo que con ansias también ya para una mejora, ¿no? Un poquito para entender cómo lo vivimos aquí en México, que tenemos 120 millones de habitantes, más o menos, ¿no? Unos niveles de desigualdad y de pobreza muy agudos, parte de la realidad del sur global, de América Latina, de países como África y Asia del sur. Y yo creo que nos hace sentir frágiles y nos hace ver realmente frágiles esta contingencia, esta crisis, está poniendo a prueba, ¿no? Tanto a los gobiernos, ¿no? Como a las instituciones privadas del sector social, educativas, autónomas, estatales, y nos pone a prueba como personas, ¿no? Yo creo que en México no estamos exento de ellos, ¿no? Reconocer nuestra fragilidad ante este tipo de condiciones. Yo creo que también nos lleva a evaluar nuestras posibilidades en términos de solidaridad, ¿no? De trabajo colectivo, de creatividad, justamente para poder superar esto. Y ahora ya no lo tanto en México, lo estoy hablando más en términos generales, pero para decirlo un poco, que yo creo que en eso, como dices, tanto España como México somos países países que además compartimos el idioma, pero que nos sentimos de la misma forma frágiles como se sienten allá, como se pueden sentir en Estados Unidos, en diferentes países. Y yo creo que esto es algo que compartimos ahora como planeta. Puntualmente, yo creo que en México la pandemia llegó más tarde, ¿no? Desde aquí veníamos monitoreando lo que sucedía primero en China, luego cómo pasaba a Italia y a España. Y eso fue llevando, tanto desde un sector público gubernamental como principalmente del privado, a tomar acciones preventivas, ¿no? Entonces, una de las buenas acciones que se tomó a nivel estatal fue, de forma muy anticipada, la cancelación de las clases presenciales para los alumnos, ¿no? Y rápidamente la disminución de la actividad económica en general. Yo creo que eso ha ayudado también a disminuir la famosa curva, ¿no? En términos de contagios, ¿no? Bueno, México es un país que también a nivel gubernamental acabamos de vivir una transición política, ¿no? Estamos terminando el primer año de un gobierno que viene más desde una lógica de la izquierda y que ha implementado unas fuertes medidas de austeridad, inclusive desde el año pasado, ¿no? Ya antes de que empezara la pandemia, México, en términos económicos, para todos los que les gusta esta materia, pues estábamos creciendo al 0%, ¿no? Mientras que otros países de América Latina, por ejemplo, sí que venían con algunos porcentajes, un solo dígito, de crecimiento, ¿no? Entonces, digamos que ya nos agarraba, en términos económicos en el país, con complicaciones, ¿no? Yo creo que también algo que nos agarraba y que impacta, y más ahora también con el tema del petróleo, ese era un país que intentaba resucitar al viejo elefante de la producción petrolera, ¿no? Que él, digo que es un viejo elefante, porque tiene, y vemos que tiene una vida que terminará pronto, y que había sido la fuente de riqueza nacional por tantos años, y que este gobierno lo vio como una posibilidad de reanimarlo, y bueno, y que esto le llega como un shock profundo, ¿no? Por la caída de los propios precios del petróleo. Y yo creo que también nos agarra con las consecuencias de el modelo económico que ha imperado en el país, ¿no? Que desde finales de los ochentas viene con unas políticas de privatización muy, muy fuertes en términos de los servicios públicos, que ha habido una pauperización también de los servicios públicos, y que eso se ve en el sistema de sanidad que tenemos actualmente, ¿no? Es verdad que el gobierno ahora ha intentado impulsar medidas que logren mejorar la capacidad para cuando llegue, digamos, el momento de mayor necesidad de atención para las personas, que incluye inclusive en donde los hospitales privados hayan cedido también a la salud pública parte de su infraestructura, pero la realidad es que se va a poner en tensión y se pondrá a prueba el sistema de salud nacional. Cuéntame, Alberto, ¿qué medidas se han tomado en estos momentos en el país? Antes me hablabas de ciertas medidas de distancia social, pero no para todo el mundo. ¿En qué situación se encuentra la vida ordinaria en estos momentos? Sí, es interesante porque yo creo que a diferencia de España, aquí las medidas de distanciamiento social no han sido obligatorias a un 100%, digamos. Se siguen manteniendo como recomendación. Uno puede salir a la calle para hacer las compras, para inclusive hacer alguna cosa adicional sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Que sé que en España sí han habido consecuencias por parte del gobierno por saltarse la cuarentena. Aquí no. Y también lo que vivimos es, y otra vez, partimos de un país de una fuerte desigualdad. De los 120 millones que vivimos en este país, casi la mitad vive en situación de pobreza. Entonces, para todas estas personas que viven al día, que tienen que trabajar para vivir al día, la cuarentena y no poder salir a trabajar desde una perspectiva de economía informal, ya sea en los mercados, de venta, de los alimentos, de trabajos técnicos, pues la cuarentena no es opción, ¿no? De hecho, el trabajar en casa es un privilegio para quienes lo podemos hacer, ¿no? Entonces, la vida, por ejemplo, en las ciudades es, a pesar de que ha bajado mucho, ¿no? la actividad, pues en el metro hay gente, ¿no? Y uno se va a los barrios populares, ¿no? De asentamientos masivos y la vida sigue porque la vida está en la calle y la economía está en la calle, ¿no? Entonces, es verdad que esta crisis en países como México, como América Latina, lo que hacen es acentuar las desigualdades porque ahora los que tienen más riesgo de contagiarse, de tener afectaciones en la salud, son aquellos que no tienen el privilegio de poderse quedar en casa, ¿no? Yo creo que es una de las realidades que más nos pega y que más nos pegará, ¿no? Otra vez, ante las crisis, quienes peores salen son aquellos en mayor exclusión y vulnerabilidad. Ahora, en el campo se vivía un poco de forma diferente. Yo creo que todavía se tardó más en llegar a estas medidas de distanciamiento, ¿no? Porque otra vez la vida se va en llevar tus productos del campo a la cabecera municipal, ¿no? Y lo que emerge ahora también como oportunidad y que en comparación, donde muchas veces antes las comunidades excluidas o vulnerables del campo suelen vivir cierta fragilidad, ¿no? En términos económicos, hoy en día muchas de ellas que cuentan con soberanía alimentaria porque producen sus propios alimentos, tienen una ventaja, ¿no? y pueden quedarse en casa, subsistir, ¿no? En términos de nutrición. Entonces, bueno, son, a ver, y también para quienes nos escuchan, hay que pensar que México es muy grande, ¿no? O sea, imagínense que la extensión del país tracen una línea entre lo que puede ser Madrid y Moscú, pues más o menos esa es la extensión de todo el país de México de punta a punta, ¿no? Con un sur o el sureste del país mucho más abocado al campo, ¿no? Principalmente también indígena y un norte del país muy abocado a la maquila y a la industria, pues para servirle al gran cliente que es Estados Unidos, Entonces, también es un país con muchas realidades que se vive de muchas formas, ¿no? En el campo también hemos visto que justamente en estas regiones del sureste donde todavía es peor la infraestructura de sanidad pública muchas comunidades tomando la decisión autónoma de cerrar su comunidad, ¿no? Para que no hayan salidas y entradas de personas porque el riesgo de contagio en estas comunidades sería mucho más grave que no en algún centro mediano o grande urbano, ¿no? Y que independientemente que el gobierno ha dicho que no se tienen que tomar medidas drásticas en términos de las libertades de tránsito de las personas, pues comunidades rurales que lo toman y que lo asumen justamente por el riesgo que les conllevaría. Antes comentabas, ¿no? Bueno, sabemos y conocemos México, es uno de los países con tasas de desigualdad más elevadas del mundo y, bueno, y además también esta desigualdad conlleva también zonas de pobreza y zonas, digamos, de comunidades que viven en condiciones realmente vulnerables, ¿no? ¿Está pudiendo el gobierno de México realmente responder adecuadamente a la situación? ¿Cómo se está dando la realidad del sistema sanitario, digamos, mexicano? Antes comentabas alguna cosa, ¿no? ¿Cuál es la cobertura sanitaria real de la población? Pues mira, los datos oficiales que nos da el gobierno ahora es que podemos estar aproximadamente alrededor del 30% de la ocupación de la capacidad instalada, incluido los hospitales de campaña nuevos que se han hecho, la reconversión de hospitales que ha sido una de las principales estrategias de gobierno, ¿no? Yo creo que, otra vez, las medidas de distanciamiento en términos urbanos que fueron donde primero se adoptaron tempranas han ayudado a dar más tiempo para la preparación, ¿no? Vemos también y se escuchan muchos casos de que hay hospitales que no cuentan con el equipo necesario para proveer de seguridad a los propios médicos y enfermeras que están atendiendo, ¿no? Digo, que yo creo que eso es en todo el mundo, ¿no? De cierta forma, yo creo que el gobierno va asumiendo desde una perspectiva macroeconómica la situación esperando que no se rebase, esperando, yo creo que la estrategia ha sido evitar la saturación de los servicios médicos que sería trágico para un país como nosotros y para muchos otros países en América Latina, ¿no? Donde justamente no contamos con este nivel de infraestructura. Es curioso. Quería preguntar justamente por esto, ¿Cómo es la situación en el resto de países de América Latina o aquellos en los que quizá vosotros tenéis más contacto? Pues con los contactos que hemos tenido con los compañeros de la red Comparte, que es una red de la que hacemos parte, nos comentaban justamente de que en sus países, por ejemplo, casos como el de Nicaragua o de Ecuador, sí que habían tomado medidas de distanciamiento y de prevención de salida mucho más rigurosas, ¿no? De toques de queda. Inclusive, en México, a pesar de que a nivel nacional no se promueven, a nivel local también las vamos viendo, ¿no? Justo estas medidas de restricción de las libertades en términos de tránsito. Yo creo que el riesgo ahorita puntualmente está en aquellas zonas de pobreza urbana, ¿no? Que justamente por la imposibilidad de quedarte en casa para asegurar tu subsistencia, tienes que salir y exponerte, ¿no? Que además, otra vez, son aquellos en situación de mayor vulnerabilidad en el caso de darse algún contagio. Fue curioso porque, digo, la Ciudad de México normalmente la dividen en el oeste y en el este, ¿no? En donde la parte oeste o poniente de la ciudad suele ser de clase media, media alta, y la clase y el lado este o oriente suelen estar los asentamientos más populares, ¿no? Pues a pesar de que la pandemia se empezó a dar más del lado oeste o poniente porque era la gente que venía viajando de diferentes lados, hoy en día uno de los principales municipios con mayores casos está justamente en la zona popular poniente de la ciudad que son aquellos que están expuestos, que tienen que tomar el transporte público todos los días y además muchas veces para llegar a su trabajo, otra vez, en la Ciudad de México es una ciudad de 20 millones de personas, más de 20 millones de personas. La gente tarda dos horas para trasladarse a su lugar de trabajo con varios transportes públicos. Entonces la exposición es mucho más grande y otra vez son ellos quienes son los más vulnerables ante esta situación. No está mal, es interesante esta imagen que tú compartías ahora, es decir, el virus lo han traído a México las élites globales, digamos, que se dedican a circular y a viajar, pero luego a quien ha afectado realmente o con más intensidad pues es a las clases más populares que no son las que han de alguna forma importado de este virus, pero que cuando les ha llegado les ha infectado con muchísima más fuerza. Y que además, y como comentario, cuando empezaba a llegar el virus a México hubieron muchos políticos que aprovechaban más desde una línea de discurso populista a decir, bueno, esa enfermedad es la enfermedad de los ricos, los pobres no la sufriremos. Yo creo que y pasó en muchos países en donde se tiene este tipo de política que primero se ninguneaba, que no se reconocía el potencial de peligro para la salud y luego rápidamente colocándolo para aquellas clases como acomodadas donde el riesgo verdadero justo ahora es aquellos que no tienen el privilegio de quedarte en casa. Pues seguimos aquí conversando con Alberto Irezábal desde México y conociendo un poquito más esta realidad del impacto del coronavirus en un país como tal, un país muy grande con realidades muy dispares. Y yo te iba a preguntar claro, en Europa desde nuestro eurocentrismo creemos que en el mundo no pasa nada hasta que nos impacta realmente a nosotros y claro, yo no sé si en algunos países y no sé si es el caso de México también pero ya están acostumbrados realmente a brotes de enfermedad o a crisis sociales y económicas continuas para Europa esto está siendo un descalabro sin igual pero México vive con un alto grado de violencia por ejemplo en su vida ordinaria y con crisis económicas también que van que van acaeciendo es decir que vive también en una excepcionalidad que es normal para él no sé se trata bueno de una suma más digamos es ahora una excepcionalidad más es ahora una nueva como piedra en el zapato de muchas que ya vienen dándose o cómo se vive realmente en México una pandemia como esta yo creo que en términos de pandemias virales no es la primera si recuerdan hace aproximadamente un poco más de 10 años el H1N1 surgía de esta región y nos llevó también a una parálisis económica de un par de semanas que ya recordamos de hecho esa parálisis económica generó un nuevo tipo de legislación justamente para escenarios de parálisis económicas ante pandemias de un horizonte de uno o dos meses nunca de un horizonte de unas medidas tan drásticas de distanciamiento social como las que vivimos ahora pero la verdad es que en México no es la única pandemia que tenemos tenemos varias pandemias una es la grave crisis de violencia y de inseguridad que vivimos también que ha sido fruto de tantos años de un modelo económico que sigue generando estos niveles de desigualdad y de pobreza y que genera que jóvenes entren directamente a esta maquinaria del narcotráfico en diferentes regiones del país justamente por una forma rápida con mucho peligro de generar recursos entonces la grave violencia y la inseguridad otra de las pandemias que vivimos en este país es todo lo que tiene que ver con la corrupción y es algo también que se ve en general en América Latina en donde tenemos en muchos casos no todos pero gobernantes que tienen un corto plazo tres años o seis años para poder aprovechar lo que implica una posición de poder que debería de ser de responsabilidad y esta corrupción está metida en todas las instituciones y que es otra de las grandes pandemias el tema de la violencia de género y feminicidio es otra de las pandemias que sufrimos en este país otra es somos un país históricamente expulsor de jóvenes migrantes a Estados Unidos hoy en día también ya somos un país receptor de caravanas migrantes que vienen desde Centroamérica entonces tenemos yo creo que muchas pandemias algo que he aprendido yo llevo ya 12 años caminando con comunidades indígenas en Chiapas y algo de lo que me sorprendía mucho al principio en mis épocas de voluntario es Chiapas es una región naturalmente muy exuberante son bosques de niebla llueve el 80% de los días en la región entonces estás tú en el campo en el cafetal o en la milpa para recoger el maíz o caminando y de repente te llueve y algo que me sorprendía mucho era que digo yo desde una lógica occidental llovía y corría a esconderme del agua a protegerme y en cambio mis compañeros celtales pues les te llovía encima y te llovía encima y te mojabas porque sabías que te ibas a secar en cambio desde una lógica urbana como que era corre del agua escóndete y en cambio por otro lado había como una idiosincrasia de bueno lloverá y me secaré y pareciera que en México también es así que estas pandemias se han normalizado se ha normalizado este sistema económico tan excluyente generador de tanta desigualdad México es la quinceava economía del mundo pero en PIB per cápita somos la número 70 o sea en términos de distribución de la riqueza somos un país que tenemos el potencial para generar todo nuestro alimento pero vivimos de dificultades de obesidad y de diabetes porque las personas tomamos refrescos con azúcares y alimentos procesados de forma pandémica de hecho a pesar de que y hago un pequeño paréntesis pero a pesar de que en México la población media es de 27 años de edad somos jóvenes lo que en teoría nos debería de dar ciertos elementos de ventaja ante el coronavirus vivimos con unos índices de obesidad y de diabetes altísimos lo que nos coloca como una población de alto riesgo y otra vez porque vivimos de la industria del refresco del azúcar que está en los barrios más populares entonces bueno yo creo que no es la única pandemia yo creo que en general y tristemente hemos normalizado las diferentes pandemias de violencia de corrupción de violencia contra las mujeres y yo creo que esto nos plantea una oportunidad para reflexionar cuál es la sociedad en México en América Latina en todo el mundo que queremos al terminar esto Muchas gracias Alberto nos llegan algunas preguntas muy concretas de la gente que nos está escuchando directamente en el canal de Facebook y salía por aquí alguna pregunta en torno dice esto es concretísimo ahora que regresan trabajadores de zonas turísticas a las comunidades indígenas de Sierra Norte a Chiapas dice piensa que aumentará el riesgo para los indígenas esta es una de las preguntas te lanzo un par más que aparecían por aquí y luego a ver si te animas a responderlas Bueno otra pregunta iba en cuanto al gobierno y si la oposición va a respaldar las medidas del gobierno o hasta qué punto hay discusión en estos momentos entre gobierno y oposición en torno a las medidas que se deben implementar y por último cuál es la capacidad que crees que tiene el país de respuesta también al virus económico es decir a la crisis económica que va a venir por delante Muy bien mira el tema del regreso a las zonas indígenas ya lo estamos viendo esto otra vez estas regiones del sureste del país tienen un alto nivel de migración no solo a Estados Unidos sino a muchas regiones por ejemplo en nuestro caso que trabajamos en la región Celtal el principal destino de migración es la Riviera Maya para todo el sector de turismo de construcción o inclusive al trabajo a las maquilas del norte a las fábricas del norte o a las cosechas grandes también en el norte y ya se han dado casos no directamente en nuestra región pero en regiones colindantes zonas indígenas que son las personas que regresan justamente quienes traen este virus entonces si hay un riesgo y si se está viendo que es la forma en que se está transmitiendo el virus sobre el tema político y de la oposición es interesante porque en las elecciones pasadas al menos en la Cámara de Diputados pues no hubo una oposición que fuera mayoritaria el partido que ganó que fue el partido de Morena ganó arrasó más bien y la oposición quedó muy debilitada muy debilitada lo que realmente ha hecho que en cierta medida cuando se han dado algunas discusiones para cualquier otro tema en términos de oposición es el propio partido que miembros se oponen a algunas de las cosas en general entonces realmente ha sido muy tibio porque estamos ante una coyuntura política de poco equilibrio de fuerzas en términos democráticos y bueno la capacidad de respuesta económica va a ser dura México ha sido el país que de los que menos incentivos han dado en términos económicos justamente para paliar los efectos económicos que tiene esto yo creo que por un lado el gobierno tiene una postura de a nosotros no nos toca salvar a las empresas las empresas ustedes tienen que asumir con responsabilidad también parte de la crisis ha prohibido el que se despida gente pero no ha dado muchas medidas más que algunos microcréditos justamente para pequeñas empresas a devolverse sin ningún tipo de incentivo yo creo que ahí el gobierno ha mantenido una postura que desde hace un año de él si es iniciativa privada pues que ellos lo resuelvan y no tener que rescatar con dinero público a los privados y eso yo creo que lo que ha hecho es abre una oportunidad para las empresas porque yo creo que desde una perspectiva empresarial aquellas empresas que pongan a la persona por sobre el capital que protejan el trabajo que defiendan el empleo que aparte es parte de la lógica que tiene la economía social y solidaria aquellas empresas son aquellas que van a tener mayor resiliencia para salir de la crisis porque si tú proteges a la persona pones a la empresa al servicio de la persona justamente proteges aquella fuente que aporta valor que es todo lo que tiene que ver con las relaciones de las personas con su creatividad y que tristemente hemos visto que en el mundo ha venido una destrucción del empleo muy grande yo creo que aquí y me desvío un poco pero sí nos llama al sector privado empresarial a reconocer cuáles son las medidas que tenemos que tomar hacia el futuro justamente para asegurar la resiliencia en términos de nuestras organizaciones pues tomando el hilo de esta pregunta sobre la economía déjame llegar también un poco más a tu terreno tú formas y diriges parte de una formas parte y diriges un conjunto de cooperativas y de empresas de iniciativa social que están buscando también alternativas al modelo económico imperante y que en países como México que son países también productores en parte de materias prima pues estáis haciendo café ¿verdad? en comunidades indígenas explícame primero qué es lo que hacéis y cuál es la filosofía de lo que hacéis y por qué estáis ahí sí bueno en Yomolatel somos seis empresas sociales y solidarias en el sector del café orgánico de la miel orgánica de los jabones y tenemos también el tema de microfinanzas somos 400 familias indígenas alrededor de 2.000 personas y unas 85 trabajadores en Chiapas Ciudad de México en Puebla y en Guadalajara porque la propia cooperativa tiene sus cafeterías que ha construido en relación con universidades en especial con universidades jesuitas yo creo que para nosotros clave ha sido y creo que son conceptos muy válidos para el contexto actual es asegurar la resiliencia en este caso de las familias campesinas que a las que promovemos el asegurar su soberanía alimentaria que tengan la capacidad de producir su alimento como una estrategia justamente para mejorar su bienestar y por otro lado que tengan la producción del commodity de la materia prima pero no que la venda directamente como una materia prima sino que la venda como un producto terminado a través de cadenas de valor la lógica en las materias primas es pues ya lo vemos si el café que se estén tomando ahora uno no sabe quién lo produjo y suelen haber entre 7 y 9 intermediarios de instituciones de personas que trabajaron en toda la cadena de valor donde al productor normalmente le queda menos del 1% del valor de la tasa que se están tomando ahorita le llegó al productor nosotros lo que hemos hecho es cómo construimos toda la cadena de valor para construir el propio precio con el que se vende ese café justamente como una estrategia de defensa del trabajo dignificación del ingreso y además protección de la madre tierra porque al final el café orgánico crece por debajo de la selva de los bosques de niebla y son las primeras trincheras que tenemos de defensa ante la deforestación que puede causar la palma de aceite o la ganadería y es importante este concepto de la madre tierra porque para nosotros es algo que nos mueve y somos un grupo de empresas pero la madre tierra es un actor clave porque es quien nos da el alimento quien nos posibilita también justamente hacer nuestro trabajo también en las comunidades indígenas la espiritualidad no se ha desligado de la vida laboral no es como en algunos lugares occidentales donde la espiritualidad se vive el domingo en misa aquí se vive de forma transversal en el trabajo cuando uno siembra el maíz o trabaja el cafetal siempre viene con una oración a la madre tierra darle pues el pedirle perdón por la extracción darle gracias justamente por los alimentos que produce y es un concepto interesante porque si nosotros entendemos a la madre tierra como un actor importante que forma parte de los medios de vida en este caso como comunidades indígenas le damos el valor que tiene y nos posibilita activar estas estrategias de resiliencia tan necesarias para una situación de crisis como la de hoy en día es increíble como la madre tierra a través de algo que no vemos como un virus generó decisiones que detuvieron la inercia que durante 60 años habían arrasado económicamente el planeta entonces entenderla y comprenderla como parte también activa de nuestra vida otra vez y retomando lo que decía al principio en términos de asumir la fragilidad de la vida humana en términos más teológicos del misterio de la vida humana creo que también es parte y nosotros eso lo implementamos en las empresas entonces yo creo que siendo empresas y para diferenciarlo rápido de lo que es una empresa convencional para nosotros la persona está en el centro aquí el campesino indígena está en el centro el trabajador está en el centro ante esta crisis económica pues lo primero que pasó como a muchos otros restaurantes y cafeterías cerraron por completo cero ingreso las fábricas de alimentos siguen siendo una actividad esencial pero las ventas cayeron drásticamente entonces una de las cosas que logramos hacer es acuerdos con los trabajadores donde los trabajadores invertían invertían 20% de su salario a devolverse de forma retroactiva a final de año que se estabilice eso para defender y proteger su empleo nosotros como empresa hemos echado un vistazo a la caja a la tesorería y todo lo que tenemos lo metemos justamente para defender el ingreso que nadie pierda el trabajo y además hemos tenido que buscar líneas de crédito adicionales que endeudarán a las empresas durante dos años más pero porque justamente el rol que tienen estas empresas hoy en día es proteger y defender a las personas que hacen parte de ellas y las empresas tendrán que aguantar la crisis pero que de verdad se pongan al servicio de las personas y así lo hemos hecho con las cafeterías que están en zonas urbanas y con las fábricas pues bueno me consta que hay mucha gente también aquí en España que consume el café Capeltic ¿verdad? y entonces si alguien se anima y le apetece de alguna forma también pues poder tener un café que viene directamente producido y de estas cooperativas de estos grupos empresariales en Chiapas pues pueden buscar el café Capeltic para también apoyar de alguna forma y también pues consumir un café que sabemos de dónde viene y que es un café justo y también sostenible como nos comentaba ahora Alberto vamos terminando ya esta entrevista llevamos ya media hora Alberto y bueno tú formas parte también ¿no? o vuestro grupo empresarial forma parte de la red Comparte una red de iniciativas parecidas en otros países de América Latina también de España ¿no? ¿qué estáis compartiendo estos días? ¿qué es lo que se está resonando ¿no? ya como última pregunta ¿no? de toda esta crisis del coronavirus y cómo va esto a impactar a vuestro trabajo y a vuestra misión Sí a ver la red Comparte como contexto somos una red de más de 10 organizaciones sociales del sector social de la compañía de Jesús en América Latina estamos en Nicaragua en Colombia en México en Ecuador en Bolivia en Perú en Guatemala en varios países lo que hemos hecho es fortalecer esta respuesta colectiva ¿no? desde intercambio de experiencias en cómo ha sido la respuesta tanto económica como ante el tema de la salud ¿no? justamente pensando en que ese conocimiento compartido somos una comunidad de aprendizaje nos ayude a transitar mejor durante la crisis yo creo que esto nos ha llevado a la reflexión ¿no? de cómo estos conocimientos que vienen desde la frontera justamente desde estas fronteras en América Latina y que tienen que ver con ante esta fragilidad que estamos viviendo a nivel gubernamental institucional y personal cómo apostamos por una apuesta de resiliencia justamente basado en la solidaridad humana ¿no? si esta crisis viene justamente de un modelo de globalización en donde estamos todos conectados que lo que nos conecte sea esta solidaridad ¿no? hay que voltear a ver a la madre tierra ¿no? justamente es nuestra casa común ¿no? es quien nos sostiene ¿no? y desde esta madre tierra están las pistas que tenemos para esta nueva economía pensando en justamente la soberanía alimentaria ¿no? en en cuidar esta casa común que tenemos justamente porque no tenemos otra ¿no? y que claramente vemos que en dos o tres semanas todo cambia ¿no? y entender estas intuiciones esperanzadoras que nacen desde los márgenes ¿no? lo que ya les decía ¿no? una economía en donde la persona está en el centro ¿no? donde las empresas cumplen con el servicio a la sociedad de proteger y defender los ingresos para aquellas personas que están involucradas ¿no? no es una empresa que solamente genera riqueza para acumularla es el momento para que las empresas de verdad den parte de servicio a la sociedad ¿no? en especial a los más vulnerables es una oportunidad para que como ahora con las tecnologías de la información nos conectemos ¿no? pero una oportunidad también para fomentar relaciones de transparencia y de confianza ¿no? yo creo que lo hemos vivido todos con las noticias ¿no? la desinformación bueno el tsunami de información que tenemos yo creo que cabe y se da la oportunidad para que en estos diálogos podamos hablar con transparencia con confianza que nos reconectemos con el otro con nuestra familia ¿no? y en especial para América Latina yo creo que también desde la red comparte ubicamos las otras pandemias que ya mencionábamos ¿no? la desigualdad la corrupción la violencia la inseguridad la violencia de género los desplazamientos forzados y la migración ¿no? ser conscientes de esta fragilidad que ahora nos hace a todos personas y nos conecta pero que es una fragilidad con la que la mayor parte de nuestro planeta vive todos los días ¿no? entonces yo creo que es una oportunidad también de empatía es una oportunidad para que aquellos que estamos trabajando en los márgenes acompañando estas luchas y resistencias podamos compartir este mensaje ¿no? que es esta es la realidad para muchas personas todos los días y ubicar cuáles son los aprendizajes para la sociedad que queremos salir de la de la de la de la situación ¿cómo queremos salir de esta situación? siendo mejores personas siendo mejores sociedades más humanas más incluyentes ¿no? más solidarias pues Alberto yo creo que con este mensaje vamos a terminar nuestra conversación porque yo creo que ha quedado como muy redondo ¿no? este deseo de construir sociedades ahí donde estamos desde nuestro trabajo diario desde bueno nuestras iniciativas sociedades más inclusivas sociedades que tengan en cuenta la fragilidad la vulnerabilidad y sociedades más sostenibles ¿no? te agradezco de todo corazón Alberto pues este rato que hemos pasado dialogando difundiremos después este vídeo queda aquí para los que habéis llegado un poquito más tarde a la conversación lo podéis visionar ahora mismo en el momento mismo en que terminamos la conexión en directo y luego también pues lo vamos a difundir desde nuestros canales habituales en Twitter y en Facebook de Crecerismo Justicia y también a través de nuestra newsletter muchísimas gracias Alberto un fuerte abrazo esperando pues que algún día aunque ahora parece que los viajes van a estar restringidos por un largo tiempo ¿no? podamos coincidir también en persona muchas gracias sí no pues muchas gracias a ti muchas gracias a quienes están del otro lado de la pantalla y yo creo que terminar con un mensaje de esperanza ¿no? voltemos a ver a las fronteras a los márgenes donde estas pandemias son cosa de todos los días y ubicar que como seres humanos como personas tenemos la fuerza para salir adelante pero que la salida no pasa por la respuesta individual yo creo que esta pandemia tiene que dar paso a entender que estas respuestas colectivas basadas en la soledad que es lo que intentamos construir desde las fronteras todos los días también nos aplican a nosotros en cualquier lugar del mundo en el que estemos así que también deseándoles que sus seres queridos estén bien pues me despido con un saludo muy cariñoso desde México en donde también vamos resistiendo y aguantando esta situación muchas gracias Alberto y al resto a todos los que nos seguís pues gracias una vez más una semana más por compartir y acompañaros en este rato y os citamos de nuevo dentro de una semana no será en jueves será en viernes la semana que viene el viernes 8 hablaremos con la teóloga y trabajadora social Pepa Torres que desde el barrio de Lavapiés de Madrid pues podremos conversar un rato con ella sobre fe sobre compromiso también sobre el mundo de los cuidados un fuerte abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima